Música Música Hermanos y hermanas, paz y bien con ustedes, Fray José María Guerrero, en este su programa La Biblia ilumina tu vida, su canal, Televida y su escuelita de espiritualidad, contenido de la filiación divina Hermanos y hermanas, no hay tiempo para perder el tiempo, démonos prisa, aceleremos la historia La historia desde la visión religiosa, desde la visión creyente de la humanidad La historia se celebra, se acelera desde la iluminación La historia se acelera desde el estado de santidad La historia se acelera desde el despertar Un hombre despierto acelera la historia Una mujer despierta acelera la historia Un hombre en estado de santidad acelera la historia Una mujer en estado de santidad acelera la historia Un hombre iluminado acelera la historia Una mujer iluminada acelera la historia Por eso debemos darnos prisa y acelerar la historia de nuestra República Dominicana, hermanos y hermanas. Creemos que este es el siglo nuestro, el siglo de República Dominicana. Queremos dar un gran salto cualitativo para llegar donde deberíamos estar y no estamos. Y a partir de ahí seguir creciendo, creciendo, creciendo en todas las dimensiones que configuran una estructura humana, una sociedad humana, hasta la segunda venida de nuestro Salvador Jesucristo. Crecer en espiritualidad, crecer en la economía, crecer en la salud, crecer en una educación de calidad, crecer en la relación con el medio, con la madre tierra, hermanos y hermanas. Recordarles de nuevo esa oración al Padre, esa oración al Hijo o bien al Espíritu Santo. Amado, eterno y adorado Padre, concédeme que la relación con los demás, yo tenga siempre la palabra oportuna, el gesto adecuado y la acción eficaz. La palabra oportuna, hermanos y hermanas, ofendemos tanto al otro, a la otra, con palabras inadecuadas, un improperio, una maldición. Por favor, por favor, no nos ofendamos más, somos hermanos y hermanas. La palabra oportuna, una palabra oportuna, un gesto delicado, una acción eficaz, un gesto delicado, una sonrisa, un gesto delicado, una mirada tierna, un gesto delicado, una palmadita. Y una acción eficaz, un abrazo, una acción eficaz, una limosna. Hermanos y hermanas, hagamos siempre esta oración. Amado, eterno y adorado Padre, concédeme que en la relación con los demás, yo tenga siempre la palabra oportuna. El gesto adecuado y la acción eficaz, no ofender al otro en la relación y no ofender, hermanos y hermanas, a la madre tierra, en la relación que también yo tenga el gesto y la acción eficaz con la madre tierra. Y la palabra adecuada, puedo comunicarme, puedo hablarle a un árbol, a una piedra, a una hermana serpiente. Trabajemos hermanos y hermanas por llegar a esta conexión, esta conexión cálida con los demás. La palabra oportuna, el gesto adecuado y la acción eficaz, en el trato con la madre tierra y en el trato con los demás. La Biblia nos ilumina. Hoy viernes tenemos el texto de Juan 10, 28. Juan 10, el verso 28, dice Yo les doy vida eterna y no perecerán jamás y nadie las arrebatará de mi mano. Jesús da vida eterna a sus ovejas y no perecerán jamás. Una vida para siempre, una vida que perdura por los siglos de los siglos. Allí no habrá muerte, ya no habrá pecado, ya no habrá límite. Y nadie, el diablo, el mundo y la carne, nadie la arrebatará. Y ya el mundo como tal desaparecerá, la carne como tal desaparecerá. Seremos como ángeles en el cielo. Ya el demonio jamás nos va a tentar. Por fin, el diablo, el mundo y la carne dejarán de tentarnos. Y viviremos en la paz eterna, la alegría eterna de los hijos y de las hijas de Dios. Yo les doy vida eterna. O amantísimo, eterno y adorado Espíritu Santo, interioriza en nosotros. Amado, eterno y adorado Espíritu Santo, internaliza en nosotros la palabra de Jesús. Jesús, Él me da vida eterna, una vida imperecedera, una vida que perdura por los siglos de los siglos. Vida eterna, luz. Vida eterna, paz. Vida eterna, alegría. Vida eterna, amor. Vida eterna, plenitud. Vida eterna, conexión. Por eso dice Pablo, que la esperanza los mantenga alegres. ¿Quién no se alegra? ¿Cómo no alegrarse ante esta promesa del divino y eterno Salvador? Yo les doy vida eterna y no perecerán jamás y nadie las arrebatará de mi mano. Estamos en la mano del Salvador. Estamos en la mano del Redentor. Estamos en la mano del Hijo de Dios. Adorémosle en espíritu y en verdad. Adorémosle con el corazón bendito de su Madre María. Señor mío y Dios mío, creo firmemente que estás presente en la hostia sagrada, en la plenitud de tu amor, en la plenitud de tu poder, en la plenitud de tu divinidad, creo en ti y te adoro. Señor mío y Dios mío, creo firmemente que estás presente en la hostia sagrada, en la plenitud de tu amor, en la plenitud de tu poder, en la plenitud de tu divinidad, creo en ti y te adoro. Señor mío y Dios mío, creo firmemente que estás presente en la hostia sagrada, en la plenitud de tu amor, en la plenitud de tu poder, en la plenitud de tu divinidad, creo en ti y te adoro. Señor mío y Dios mío, creo firmemente que estás presente en la plenitud de tu amor, hasta ti una súplica hoy, amado Padre, por la paz en nuestros hogares. Arranca, amado Padre, todo aquello, todo aquello, amado Padre, que pueda perturbar la paz en el hogar. Llévate toda violencia, amado Padre, de nuestros corazones. Llévate toda violencia intrafamiliar, la violencia entre los esposos, oh amado Padre, que desaparezca. La violencia, amado Padre, la violencia del bar, la violencia del bar, la violencia del bar, la violencia del bar, la violencia física, la violencia emocional, la violencia en los gestos, la violencia en la palabra, que desaparezca Padre Santo, en los esposos. Destiega, Padre Santo, anula, cancela, de una vez y para siempre, todo acto de violencia, toda manifestación de violencia entre los esposos, oh amado Padre. Que ningún esposo hiera el corazón de su esposa con un acto de violencia. Que ninguna esposa hiera el corazón de su esposo con un acto de violencia. O amado, eterno y adorado Padre, sana, sana todas las heridas ocasionadas por actos de violencia en la relación esponsal del hombre y la mujer. Sana, 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 sana amado Padre, todas las heridas ocasionadas por actos de violencia en la relación esponsal entre el hombre y la mujer. Sana, sana todas las heridas, amado Padre, todas las ofensas. Sana, sana, amado Padre, todas las heridas ocasionadas por actos de violencia. Sana, sana, Padre Santo, toda la relación de violencia entre los hermanos. Sana, amado Padre, todas las heridas ocasionadas por actos de violencia. Sana, sana, amado Padre, toda la relación de violencia entre los hermanos. Anula, cancela, exorciza toda la relación de violencia, Padre Santo, entre los hermanos. Que desaparezca la maldición de la herencia, Padre Santo. Que los hermanos jamás se dividan en la repartición de la herencia. Que la muerte de papá y de mamá provoque lazos de unión, de paz, de concordia. Y que jamás un bien material sea causa de la división, sea causa de conflicto, sea causa de muerte entre los hermanos. Oh, amado Padre. Rompe toda la maldición de herencia, Jesús. Que ha provocado muerte entre los hermanos. Que ha provocado enemistad entre los hermanos. Que ha provocado violencia entre los hermanos. Que ha provocado separación entre los hermanos. Jesús rompe toda cadena de violencia provocada, amado Jesús, amado Padre, por la maldición de la herencia. Amén. 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 Amantísimo Padre, que exista la paz entre el yerno y la nuera, entre el yerno y la suegra. Amantísimo Padre, que exista la paz entre la nuera y la suegra, entre la nuera y el suegro. Amantísimo Padre, que exista la paz entre el yerno y la suegra, entre el yerno y el suegro. Paz, amistad, cordialidad, relación cálida. Paz, amistad, cordialidad, relación cálida. Concédenos, oh amado Padre, ese regalo, antes de comenzar la Santa Cuaresma. Concédenos, oh amado Padre, ese regalo, antes de comenzar la Santa Cuaresma. El regalo de la paz en el santuario de la familia. El regalo de la paz en el santuario de la familia. Que la paz sea el mismo santuario de nuestros hogares. Regálanos, oh amado Padre, la paz. Paz, paz al corazón, paz a la conciencia, paz a todo nuestro mundo emocional. Paz en la mente, paz. Dios te salve María, llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres. Bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Amado, eterno y adorado Jesús, eres el Hijo del Dios mío. Eres el buen samaritano que nunca pasa de largo ante una necesidad humana. Amén. Te suplicamos por la intercesión de María Santísima. De San José, que tú pongas en cada televidente, en cada miembro de su familia, el vino que tú sabes hace falta. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Jesús, en ti confío. Jesús, en ti confío. Jesús, en ti confío. María Santísima, Virgen de la Altagracia, protectora del pueblo dominicano, ruega por nosotros. Amén. María Santísima, Virgen de la Altagracia, Madagascia, Virgen de la Altagracia, María Santísima, Virgen de la Altagracia, ! Amén. Amén. Amén.